CM Punk CM Punk fue uno de los luchadores más talentosos, amados y odiados de la empresa WWE. Desde su duro comienzo hasta el impresionante impulso dado por sus superiores, Phil Brooks ha sabido utilizar su talento para sobresalir como una superestrella top de la compañía, cosechando éxitos en gran parte de su carrera, hechos que hicieron o deshicieron al luchador. Gracias a una serie de desacuerdos y polémicas declaraciones, Punk fue despedido de WWE el año 2014, provocando que este decidiera retirarse del wrestling, aunque volvió hace unos meses. Un hecho que él ha sentenciado y que ha dado vida a este video, es la poca confianza de la empresa sobre él cuando se ha tratado de otorgarle el evento principal de un WrestleMania. Y esto lo pudimos evidenciar durante la edición número 28 del magno evento. Y esta es la cita que nos reúne hoy, sin nada más que agregar ni rellenar, hoy repasaremos las 5 veces en las que CM Punk podía ser main eventer en WrestleMania. Durante la edición del año 2011 del evento Elimination Chamber, Punk había se convertido en uno de los heels más repudiados del año, siendo líder de la desartalada facción de los Nexus. Previo al evento, Punk enfeudó con Orton y Barrett, jodiéndoles en reiteradas ocasiones. Estas acciones se convertirían en las causantes de su derrota en el Rumble, y una nueva redacción del guión sería creada para el resultado del pay-per-view, la cámara de la eliminación. Trasladándonos al evento que nos da cita al quinto puesto, Punk había tenido un excelso desempeño durante muchas semanas en Raw, logrando clasificar para un combate de oportunidad titular por el campeonato de WWE. Sin embargo, gracias a los poderes de Supercina, este logró perder la lucha quedando al último, y así perdiendo la oportunidad de estelarizar WrestleMania 27. Y bueno, para el evento fue únicamente utilizado como relleno con Randy Orton. 2014 fue uno de los años más flojos y polémicos de la historia en WWE, debido a la transición de eras y las causas que éstas ejercían sobre las decisiones que los creativos tomaban. Muchos luchadores fueron despedidos de la empresa, mientras que otros eran desaprovechados para cumplir caprichos del jefe McMahon. Sin embargo, uno de los menos favorecidos fue CM Punk, sobreexplotado hasta botargar su paciencia y salud. Todo esto originó que despidiera a WWE en términos muy malos, pero dejando a un lado el breve repaso de su despido, la cita que nos compete hablar hoy nos trasladara al evento del Royal Rumble 2014. Antecediendo a los hechos del show, Punk había tenido encuentros oscos contra la familia Wyatt y el escudo, aunque la intervención de Daniel Bryan provocaría su victoria ante ellos. Y en el Rumble, Punk había hecho su entrada como participante número uno, y su participación en la campal de 30 hombres fue idílica, destacando el vehemente ímpetu que él colocó para mantenerse vivo hasta el final, quedando entre los cuatro finalistas. Sin Punk era el favorito de los fanáticos para ganar el Rumble, pero gracias a las decisiones tomadas por los creativos hicieron que éste fuera eliminado, de una manera boba, por Kane y perdiera su oportunidad para estelarizar WrestleMania. Seth Rollins se convirtió en el primer hombre en canjear la cláusula del maletín en un WrestleMania, dejando extasiados y sorprendidos a los fanáticos, que vislumbraban la vemente lucha por el campeonato mundial entre el Esnary Rings en WrestleMania 31. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si CM Punk hubiese hecho efectivo su contrato ante los campeones mundiales esa misma noche durante su victoria y consolidación como señor dinero en el banco? Una verdadera e inefable sorpresa. Como era notorio, WWE tenía planes de impulsar la carrera de Punk, y era evidente que sus victorias en los combates de Money in the Bank demostraban su futuro impulso. Sin embargo, su empuje hubiera podido darse la misma noche de los WrestleMania 24-25, puesto que ambos shows tenían un evento estelar por los campeonatos mundiales. Aunque la edición 24 hubiera dejado mal parado a Undertaker, intervenir en el main eventer de WrestleMania 25 dejaría un sabor agradable en el paladar de los televidentes. El combate entre Triple H y Randy Orton en las bodas de plata del magno evento no es recordado por ser jodidamente bueno, sino es criticado hasta los cimientos del feudo. Aunque, por otra parte, el feudo sí es bueno, sin embargo, el combate lo manchó. No obstante, todo este embrollo podría haberse sepultado si incluían a Punk en el combate, haciéndole interferir para ganar el campeonato. Las críticas hubieran sido amainadas, mientras que Punk tendría su coliseado evento estelar en WrestleMania. Lástima que no fue así. The Rock The Rock forma parte de las superestrellas más reconocidas de WWE, teniendo un reconocimiento positivo en todo el mundo, ya sea por pertenecer a la élite de actores mejores pagados en Hollywood o a su hegemónico paso por WWE, su presencia trae miradas y ganancias a la empresa de Vince McMahon. No obstante, su presencia en el año 2003 solo trajo consecuencias negativas para los deseos del Chicago Mage, puesto que, gracias a una apresurada y poco ortodoxa rivalidad entre Cena y La Roca, la federación tuvo que decidir en despojar a Punk del campeonato que ostentaba para que el ángulo entre los pokémones tuviera su clímax en el evento principal de la compañía. Previo al Royal Rumble del 2013, la piedra había retado a Punk para un combate por el campeonato mundial, y este, con aires de confianza y arrogancia, aceptó el reto, y en el evento de la batalla campal, todo comenzó a decaer para WWE, aunque principalmente para CM Punk. Después de una batalla regular, The Rock había conectado su finisher y lograba conquistar un nuevo campeonato mundial. Desasosegado, Punk pidió su revancha mandatoria para Elimination Chamber, pero también tuvo la desdicha de caer ante la popularidad de La Piedra, dejándole mal parado después del combate. Sin embargo, su participación en WrestleMania 29 fue excelente, dando cátedra de Wessling junto a Undertaker. Sin embargo, su presencia estaba intrínseca para el main event de la noche. Y bueno, probablemente esta sea la ocasión más clara, puesto que tenía todo para estelerizar WrestleMania. Presencia, carisma, campeonato y una interesante rivalidad con el virus del nuevo milenio, Gris Jericho. Pero para mala suerte de Punk, todo el empuje claro y tangible que tenía fue opacado por la presencia de La Roca, luchador que jodería sus anhelos durante 2012 y 2013 como lo citamos en el anterior ejemplo. Durante el año 2012, tras su controversial Pybomb en el año 2011, la popularidad de CM Punk había crecido a escalas estratosféricas, compitiendo en ganancias a grandes exponentes como John Cena o Randy Orton. Sin embargo, a pesar de poseer popularidad y un talento insondable, la compañía terminó por colocar a Punk y al propio campeonato como un elemento secundario que ornamentaría la cartelera de Wesson Menia 28. Previo al evento, Punk había comenzado en 2012 como campeón máximo de la empresa, desarrollando un excelente ángulo con Gris Jericho. Los segmentos de combates que éste daba eran buenos, dejando extasiados a los críticos y espectadores. Del lado opuesto, Cena y The Rock habían gestado una rivalidad desde el año pasado, culminando en la edición 28 del evento. Consecuentemente, la WWE armó un nuevo orden de combates muy cuestionables, colocando el combate de Pokémones como My Demand de la noche. Sin duda, si WWE no tomaba la decisión, arbitraria en todo caso. El evento estelar hubiera tomado matices más llamativos y no permitiría vislumbrar la sobrevaloración de la empresa sobre estos luchadores. Aunque bueno, eso no quita que el Main Event haya sido genial, pero joder estamos hablando de lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!